continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H vamos con los amigos y amigas del signo de Virgo para ti Virgo para ti Virgo para ti Virgo la información del número 3225 3225 7 10 12 Virgo el color rosado tu número de la prosperidad tu número de la abundancia tu número de la riqueza 3225 porque te pongo el color rosado porque el color rosado es un color de sentimientos es un color que llama tú sabes a la conexión a lo íntimo llama ese sentimiento de introspección de conexión entre tú y una persona es una reconexión de tipo espiritual Virgo 3225 tu número de la prosperidad veamos recuerda que esto es un análisis totalmente general pero también es un análisis intuito personal pasado presente futuro yo me enfoco en el pasado como influye en tu presente y como se relaciona con tu futuro aunque tú no creas que aunque el pasado no podamos volver o no podamos retroceder el pasado no podamos retroceder el tiempo aunque tú no lo creas el pasado el pasado influye de manera tanto positiva como de manera negativa en la vida de las personas hay personas que de por sí siempre el pasado les afecta bien sea de manera positiva o bien sea de manera negativa entonces tú vienes no digamos que tú vienes arrastrando un karma generacional no digamos que tú vienes arrastrando un karma generacional pero es que tu historia de vida es un poco enérgica un poco complicada porque a ti te ha tocado desde muy chamo desde muy chama desde muy joven tener que asumir rol un rol un compromiso que a nivel emotivo sentimental quizás fue trascendental en tu vida porque te tocó trabajar desde joven para ayudar al sustento de la casa para ayudar a tu familia para ayudar a tus seres queridos y hoy día has trabajado tanto has dado lo mejor de ti que hay momentos que sientes que estás como cansado cansada entonces yo te recomiendo el color rosado imagínate el color rosado con el color gris es un tremendo color un color espectacular entonces digo que el rosado es un color que te llama a esa conexión con tu pareja a esa manera de verte elegante pero tú sabes muy sutil muy sutil de repente es poco común ver a un caballero a un caballero vestir con el color rosado siempre siempre ese color es característico o es muy usado por el lado femenino sin embargo al caballero también a mí me encanta el color rosado me encanta el rosado con gris el rosado con con marrón me encanta son colores que da muy buena energía da muy buena vibra te sientes cómodo te sientes como un buen semblante además cuando la camisa es de color rosado el aura tu aura cambia tu aura se transforma tu aura emerge con una gran facilidad entonces eso te lo te lo invito yo para que para que lo tengas muy en cuenta oros dinero oros dinero la carta del mago tú te mereces una bendición económica en el día de hoy usted se merece hoy suerte dinero y abundancia en el día de hoy usted se merece una gran prosperidad de vida en el día de hoy usted hoy se merece una gran riqueza a nivel espiritual en el día de hoy ¿por qué? porque tú hablas perdóname con lo que yo te voy a decir la fuente de tu riqueza la fuente de tu prosperidad la fuente de tu abundancia la fuente de tu éxito la fuente de tu luz de tu brillo de tu fortaleza de tu grandeza tiene que ver con el dinero tiene que ver con la espiritualidad tiene que ver con lo místico tiene que ver con lo esotérico tiene que ver con lo fenoménico paranormal usted puede trabajar hasta de lo que sea usted puede ser astronauta si usted quiere pero mañana más temprano que tarde conectarás con el buen vivir con la salud mental conectarás con la buena vibra conectarás con las expectativas positivas conectarás con todo lo relacionado con la parte de la motivación de la inspiración el modo de cambiar vidas el modo de transformar vida porque tú naciste tú hoy estás cambiando vida tú hoy estás mejorando vida tú hoy estás transformando vida copas un amor entra en tu vida vas a mejorar tu forma de vivir tu aspecto un cambio de look tú vas a hacer un cambio de look pero bueno cada quien es dueño de su propio destino cada quien escoge elige la persona con quien va a vivir la casa donde va a vivir el trabajo donde va a desempeñarse y las relaciones que va a tener en sus vidas número uno ten cuidado con una traición número dos abrázate quiere te amate porque a veces te descuidas número tres te culpan de algo que no tiene nada que ver contigo número logía cuatro vas a resolver un asunto legal que te preocupa número logía cinco vas a estudiar vas a terminar unos estudios vas a terminar una carrera vas a ver la vida de una manera diferente número seis sacarás de tu vida una persona que no te merece número siete vas a terminar un proyecto profesional te enfrentas a un reto logras vencer ese reto número logía ocho alguien del pasado vuelve a tu vida para amargarte en la vida atraer trastornos a tu vida atraer preocupaciones situaciones complicadas a tu vida número logía nueve usted se va a mudar usted va a tener una mudanza vas a hacer una mudanza es algo que te va a beneficiar veo dinero veo negocios veo un proyecto que vas a consolidar primer decanato del signo de Virgo primer decanato del signo de Virgo copas bastos copas Virgo usted se merece ser feliz en la vida emotiva sentimental usted se merece tener una familia usted se merece lograr ese triunfo usted se merece lograr ese triunfo que tanto quiere en su vida usted se merece abrir caminos tener personas positivas a tu entorno rodearte de gente buena usted se merece una buena casa un buen carro usted se merece un buen sueldo una buena estabilidad económica segundo decanato del signo de Virgo usted merece tener salud apartar de su vida a personas que no le valoran a personas que no le respetan usted merece hablar con un buen abogado con una persona del ámbito jurídico para que te defienda ante una situación que pueda que te cause tormento usted se merece ser feliz en el amor en la familia en la casa en su negocio usted merece tener un negocio propio y sobre todo usted merece realzarse prosperar tener éxito en sus vidas tercer decanato del signo de Virgo usted merece un hijo merece una felicidad en pareja merece una consolidación matrimonial usted merece que una persona de verdad le brinde el apoyo a nivel espiritual se conecte con usted a nivel espiritual sea como un ángel de luz que le brinde apoyo respaldo resguardo usted merece Virgo tercer decanato que a su vida lleguen personas que te motiven que te inspiren que te cambien la forma de ver la vida de manera positiva y usted merece tener una estabilidad de casa tener una familia tener un hogar tener un compromiso matrimonial usted merece crecer económicamente tener bienes tener riqueza usted merece triunfar en la vida Virgo veamos en la parte de tu salud en la parte de tu salud cuídate no te lleve los problemas a pecho quítate personas tóxicas de tu vida en la salud sea prudente coma sano tenga cuidado con resbalones caídas o golpes o hematomas en una parte del cuerpo la justicia no se atormente tanto por los problemas ajenos no se atormente tanto por los problemas de los demás cuídate protégete resguárdate en la parte económica en la parte económica Virgo tú mereces tener una buena carrera profesional tú mereces tener una prosperidad económica pero lo que pasa es que estás estancado estás amarrado estás amarrada estás atado estás atada hay algo que no fluye en tu vida hay algo que no prospera en tu vida hay algo que no mejora tu vida hay algo que no te permite transformar tu vida de bueno para mejor en la parte económica levántate prosperate en éxito cree en ti amate en la parte económica no estás invirtiendo en la persona correcta no estás invirtiendo en el negocio correcto no estás invirtiendo en el proyecto que te mereces en la parte económica bastos vas a reunir un dinero porque tienes pensado pagar un alquiler montar un negocio montar una empresa montar un proyecto pero para manejarlo tú y un miembro de tu familia en la parte de tu trabajo harás lo humanamente posible para prosperar para crecer para evolucionar para mejorar para mejorar tu vida para tener una estabilidad personal veo que en la parte de tu trabajo vas a empezar a rodearte de gente que te instruya vas a capitalizar ese conocimiento vas a capitalizar ese aprendizaje vas a tener una destreza copas te van a nombrar para que tú hagas una licitación para que tú te encargues de un negocio van a contratar te van a contratar tu empresa van a contratar tu negocio para que tú hagas una labor masiva donde vas a ganar mucho dinero bastos aquí hay un cierto malagradecimiento por parte de una persona a quien tú ayudaste a quien tú apoyaste en tu trabajo a quien tú le diste dinero y hoy día esa persona montó su negocio montó su proyecto montó su empresa y a ti no te ha pagado el dinero que te debe no te ha pagado el dinero que te debe en el amor virgo en el amor copas espadas hay parejas que están pasando por un trauma emotivo sentimental hay parejas que están pasando por un momento difícil se están separando porque terceras personas envidia chisme lágrima tristeza situaciones emocionales situaciones personales en la parte del amor copas usted hay parejas que están como que perdonando ciertos errores pero no quieren volver a caer en la misma situación que habían caído anteriormente y hay parejas hay parejas que están levantando un negocio levantando un proyecto consolidándose profesionalmente consolidándose a nivel de negocios hay parejas que se están ayudando se están apoyando se están respaldando solteros tú tienes un propósito tú dices yo soy bueno yo soy buena yo voy a prosperar yo voy a tener dinero yo voy a tener éxito yo voy a tener ganancia yo en este momento prefiero quedarme solo sola para pensar bien las cosas para no amargarme la vida si estoy solo no me amargo la vida no tengo problemas no tengo por qué preocuparme bastos pero resulta que va a llegar un amor a la puerta de tu corazón y resulta que de la noche a la mañana comienzas a ganar mucho dinero de la noche a la mañana comienzas a tener prosperidad tu negocio prospera tu negocio evoluciona tu negocio crece divorciados y divorciadas espadas vas a dejar el pasado atrás vas a olvidarte de personas que no te merecen bastos vas a buscar de estudiar de prepararte de crecer de evolucionar de mejorar tu calidad de vida copas tenga mucho cuidado que usted teniendo una relación después de haber pasado por un divorcio vuelvas a vivir una situación emotiva sentimental perdón una situación sentimental donde puedas volver a sufrir por causa de una mentira de un engaño o de una traición usted está divorciado o divorciada te vas a preocupar en crecer en prosperar en montar negocios en hacer negocios en hacer una negociación importante un proyecto importante de negocios así que amigas y amigos del signo de Virgo tu número de la prosperidad 3225 el color rosado ya regreso con Libra de la prosperidad